Envío Cuyas de Traporto Son 30 hembras y un macho 5 machos para el primer cliente y 8 hembras y un macho para el segundo Estamos viendo al norte 44 Cuyas de la raza Perú-India-Andina Cuyas viajan en Java especial para el transporte consumiendo su sala Envío Cuyas a Chiclin en Java especial para el transporte de la casa de la Cuyas de la Cuyas de Traporto Y la Cuyas de Traporto y la Cuyas de Traporto es un mes a la Cuyas de Traporto desde la Cuyas de Traporto en Java Envío Cuyas de Traporto 5 javas, 40 hembras y 8 machos Lave de madera y mayo, los que viajan consumiendo su forraje Estos son los machos, están arretados Y viajan con la encargo